Ok, corillo. Antes de empezar, nosotros llevamos jugando toda la tarde. El muñequito de Vero es el muñequito de Animal Crossing. Vamos a jugar Mario Kart, no sé si ya lo dije. Nosotros no somos expertos de Mario Kart, nosotros vamos a jugar en 150cc, que es como un intermediario. ¿Qué es ese? No sé qué es ese. Circuit Challenger. No sé, buena pregunta. Bueno, que sea eso. Ojalá que sea eso. Pero, en verdad, un par de gente, como nosotros hablamos de gaming, un par de gente nos ha dicho, mira, grábense jugando. Y eso es lo que vamos a hacer. Esto lo va a hacer muy entretenido, pero está bien. Pero, tú sacó iniciativa y ella hizo el research para comprar una cajita, porque ella decía, pero ¿cómo los canales de gaming graban la pantalla? Ajá. O lo que sucede en el Switch. Y Vero se pompió y en Amazon encontré una cajita, la cajita costaba como 180 pesos. Y yo dije, está chévere. Yo no soy tan fiel, así que la manera rudimentaria de hacerlo es simplemente poniendo una cámara. Qué tecatos. Somos unos tecatos, en verdad. Mira, yo voy a tomarle una foto a esto, para que ellos puedan ver nuestro punto de vista. ¿Puedan ver si eres? Nosotros estamos jugando al frente del televisor, pero entre nosotros y el televisor hay dos cámaras. Una cámara mirándonos a nosotros y una cámara mirando el televisor. Así que ya de por sí, el nivel de dificultad de este partido de Mario Kart es más difícil, porque ya nosotros estamos jugando con dos cámaras en el medio, que es otra cosa que para los que han jugado Mario Kart y saben que hay una cosa que te tira como un aceite y tú no ves bien, ya nosotros estamos jugando con eso. Estaba mal, el culpito te tira tinta. Eso mismo. Ok, pues vamos a jugar. Estaba diciendo, yo soy la Baby Peach, pero es Isabel, que como Vero es una pompiosa de Animal Crossing, este es el primer, ¿cómo es que dicen? El crossover. El crossover como Vero es tita de Animal Crossing, Vero cogió Isabel y en verdad Isabel es probablemente el personaje más odioso de Animal Crossing. Apenas interactuas con ella. Sí, pero el día empieza y ella está, mira, fulanito cumpleaños, háganle algo, mira, hay un torneo de pesca. Está gritando. Dando instrucciones, que es lo que tú haces. Así que yo creo que es muy apropiado. Yo en cambio me fui contra mi personalidad, yo me fui como una bebé Baby Peach. Exacto. Gracias a alguien en unos comentarios que dijo, papi, tienes que coger a Baby Peach con el carrito de Splatoon. Ok, vamos al mambo. Yo no entiendo cómo es que tú siempre logras arrancar más rápido que yo, de verdad que no, no, no comprendo. Yo te tuve que enseñar todo. Es verdad. ¿Oíste un guineo? Sí. Ay, perdón. Me cachingo con... Es que también jugar con dos... Y estamos jugando con dos cámaras en el medio y también yo estoy usando el control que viene con el juego. Ok. Tú... ¿Quieres cambiarle con... ¿Quieres con bien? No, 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 porque tú eres la nena. Pero yo puedo cambiar. Anda pa'l carajo. Ay, no. Estoy en cuarta posición. Pero miren como... A mí yo soy como el Rocky de los gaming, que me gusta venir de atrás y con el culo me cago en la chocha, men. Yo con la estrellita, tenía la estrellita. ¡Ah! Tenía la estrellita y no la estabas usando. La estaba usando. La había acabado de prender. Ok. De repente estoy en la segunda posición, detrás de Vero. Allá coge el regalito. Yo se lo dejo como que coge el regalito a tú porque yo no lo quiero. Estoy al ladito tuyo, baby. Estoy aquí contigo. Que es la que todo bien. Entonces como yo soy más eficiente en las saltos que ella... Exacto. ¿Qué tú tienes ahí? Ajá. Diablo, qué cabrona eres. No lo puedo ni creer a tu propio novio. A tu propio novio. Miren, tirándome boomeranes. ¡Ah! Está bien. Eso es lo que estamos haciendo. Ajá. Que mucho me encojones a mí. Yo creo que el juego está diseñado para que cuando tú estés celebrando porque algo chévere te sucedió en la vida. Ah, vamos a... Es como los desastres naturales en Puerto Rico. Mira, el gobierno está pasando. Boom, huracán. Ah, mira, el gobierno está pasando. Boom, terremoto. Me cago en la madre. Le tocó el... No, 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 no. ¡Tú me tiraste eso, pendeja! ¡Oh! No puede ser... Dios! ¿Vieron que emocionante? Yo pienso que este juego está diseñado para que sea bien emocionante en Mario Kart. Está cabrón. Qué buen fucking juego. Esto es lo que nosotros estamos haciendo todo el día. Esto, te lo juro. Esto es lo que nosotros... Y hablamos así. Digo, yo no lo hablo en el televisor. Pero hoy vamos a tratar de no insultarnos. ¡Ah, dale! Yo creo que estoy desesperiz de no caerme. A mí me pasa. Sigo que yo estoy jugando a Mario Kart y estoy en una parte crítica, me dan ganas de rascarme la cara. No puedes poner estrés. Parece que no. Nunca caigo en esas piedras. Nunca caigo encima de las piedras. Yo tampoco voy a poner nada. Ah, esta parte me tripea. Te jodiste. Por frontua. Estás por frontua. ¿Qué es eso? Eres una frontua. Ahora están las cámaras prendidas. Estás bien humildonas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que tú sabías que tú me enseñaste. No. Miren cómo, cómo lo culo. Miren cómo, cómo lo culo aquí. ¿Vieron cómo evadí? Tú me tiraste un... Y aquí te tiras otro para atrás. No, me dio. No puedo creer. Pero si yo tiro el mío. Esto es horrible. No. No. Ah, me dio a mí. Victorioso, che. No. Me dio a mí. Nada, esto es normal, Corillón, ¿verdad? Así es que siempre sucede. Yo estoy... Mira, Calhual, mira. Calhual. Calhual, no le ganes. Me fronteamos la harina. Ya. Calhual. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Diablo! ¡Me dio mano! Y ahora vienen unos rojos por ahí... ¡Claro que sí! ¡Chente, mano! ¡Bendito! ¡Y diablo! ¿Lo que está pasando aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Estás bien andando, hermano! ¡Yo no! Pues sí... Mira lo mucho que se tardó... ¡A mí eso me dio hace como media hora! No. Ven lo lejos que yo estoy de ti. Nunca vuelve. ¡Para! ¡Para de tener rojo! Cabrón ahí tenés pegadito. ¿Sabes que yo seguía tirando? ¡No! Puede ser. No mano, no. Macho, mano, universo, permíteme ser victorioso. Y con la chocha esta al frente. Y ahora me veo rojo. ¡Claro que sí! ¡Seguro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! No. No. En verdad Yo estoy bien dudoso de Por favor, déjenme saber Si este contenido es una mierda Estoy seguro que los gamers dicen Que ellos están jugando en 150cc Es una mierda Porque yo ahora juego 100 Y digo, esto parece en cámara lenta De seguro, para mucha gente que sabe Nosotros somos unos En mi mente yo soy un gamer de 7 para cojones Es que me cae tan mal tu personaje ¿Por qué? ¿Por qué te cae tan mal? Es como el mojón de ¿Por qué no coges a Tom Nook? Mejor de Animal Crossing ¿Por qué ella te cae mal? Tú apenas interactuas con ella Oh, qué mierda Qué pendeja me tiraste ese session Sí, pero no te di Faya a propósito Estoy segura Ah, me encanta esta parte Me encanta esta partecita Es que... Pau, ahí te vi No Yo creo que mucho Me alegro de eso Mira, para los... Un par de consejitos Para los que no saben mucho de gaming En este juego Si tú le das A un botón Cuando brinca No sé cómo se llama ese botón ahora mismo Hace truquito Y cuando cae un poquito más rápido Es como un turbocharger ¿Qué tú ibas a decir? ¿Qué tú ibas a decir? Callate una boca Que me calles ¿Por qué? Porque sí Pero no puedo hablar del turbocharger ¿Qué demuestra? Que usé la palabra turbo... Turbocharger 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 Yo nunca puedo caer allá arriba Yo tampoco Bayer No puede ser Siempre me clavo esa curva, mano Muñeta Bueno, que te pase El Mario... El Mario bebé Es un mamabillo Es un rascabicho grado Un grado Tengo que pasarle a este pendejo No, 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 no Ah, yes, yes Yes Está bien Pero como yo sé que la gente De quien están pendientes de mí Vieron que le pasea... ¿Cómo es que se llama este? El del caparazón de púa Bowser 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 ¿No es Koopa? Koopa Troopa 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 Troopa y obviamente te tocó el caparazón rojo algo pasa, yo creo que como el personaje de de ver es tan indeseable en el mundo gaming ya de partida la equipan con caparazones rojos si, si vieron como me esquive ese rayo me lo esquive bien cabrón te lo esquivaste tirame la mierda de esa wow, wow, gran cosa si cualquiera gana me gusta la música de este cupa trupa ay, cupa cupa trupa cupa trupa ahí le di ay, me dio antes de morir tiró un boomerang y me dio el boomerang por ahí viene algo que te va a arruinar el día lo sé ay, Dios mío que largo esto no no que suerte tiene mira si esto es una mierda mira si la suerte de ver hasta acá una que mientras le dio el el rayo le tocó al rayo cayó el y me anime ahí no fuck you fuck you mamá, acérptalo yo creo que le di con el control a Marina Lili muy mal ella le iba a cupa trupa está bien ella está disapointing saludos mamá, yo le voy a ti y estás perdiendo saludos a Tatito Tails que es un gamer que hace contenido eres contemporáneo conmigo de YouTube vieja escuela lleva como 10 años y los otros días me dijo que que tiene una tienda de Animal Crossing que creo que son por 5 dólares el TV da un millón de bells creo así que sigan a Tatito Tails en redes para más detalles saludos Tatito Tails saludos Ángel Meca Humano que también Meca buena Ángel Meca Humano también creador de ¡Uy! déjame callarme y concentrarme en salir victorioso odio, odio, odio esta parte de la carrera y eso es lo mejor que te puede tocar a ti en este momento ¿qué? el honguito el honguito chévere aquí sí pero mamá ¿qué tú esperas para usar el honguito ese? yo lo estoy cogiendo con calma ojalá y te toque un rayo que hater real ¡ay! macho ojalá y la explosión allá de escobana o el lo lo fucking gongoli esos gigantes no me hizo nada ¿no les hace nada? yo creo que yo pudiese hacer contenido game y místico porque yo pensaba que iba a estar tan concentrado en el juego que ni iba a tener ni iba a poder hablar te estoy viendo batalla pero pero puedo hablar puedo hablar que bebé qué bueno tú con esta rampita le das al botón ay dios mío santo cristo de los seniority ¿qué te pasa? que caigo en la arena y de momento es una lentitud bien ejeputa es que te veo te veo por favor de estos rojos que tú ves el trasero tuyo de la pendeja de esa de Animal Crossing ganaste voy a dejar de grabar en estos dos ajá ¡ah ya! ¡Gané! ¡Gané! yo estaba tan entregado haciendo el contenido gamer que yo no sabía que yo pensaba que tú cogiste cuatro ¿cuántas carreras hicimos? estuvo tan divertido que yo perdí total seis carreras wow ok déjenme saber si ese contenido estuvo bien cabrón idea mía gracias por el apoyo sigan a veros como el podcast en Twitter y cruz cruz en Instagram y a mí me siguen como chentidrach suscríbanse a este canal denle like denle a la campanita y triunfen en la vida suave gorillo ¡Gané! ¡Gané!